Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. El candidato a la Alcaldía de Medellín por el Partido Pueblo Democrático Alternativo y precandidato por una coalición de partidos, movimientos y sectores sociales de izquierda y alternativos, Víctor Correa, hace una invitación muy especial a propósito de la importancia de ir a las urnas el 27 de octubre. Víctor Correa, quien es el candidato de Pueblo Democrático Alternativo a la Alcaldía de Medellín, dijo que en Colombia hay que aprender a hacer una política bien hecha, la cual parte de reconocer en los políticos lo que es bueno y lo que es malo, lo cual se recompensa o se cobra en las urnas. Está convencido de la necesidad de que los colombianos vuelvan a creer en la política, en las instituciones y en la democracia. Al fin y al cabo, todo, hasta el aire que se respira, tiene que ver con decisiones políticas. Según la ANLA, una de las razones de las sanciones es que Hidroituango no implementó oportunamente las medidas de manejo ambiental autorizadas en la licencia ambiental para la ejecución de las obras asociadas a la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia-El Valle. Mauricio Restrepo, miembro de la Junta Directiva de Hidroituango, manifestó que aunque la licencia ambiental está en cabeza de la sociedad y es a la que le notifican las multas de la ANLA, es EPM la que está obligada a pagar las sanciones, tal cual está establecido en el contrato BUN, suscrito para que EPM construya, posea, opere, mantenga y transfiera la obra al cabo de 50 años a la sociedad de Hidroituango. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. A partir de este acuerdo, los mineros ancestrales contarán con el apoyo y acompañamiento permanente de la institucionalidad y de diversas entidades para procesos de capacitación técnica y ambiental. También recibirán asesoría en licenciamientos por parte del proyecto Gramalote operado por Anglo Gold Ashanti, concesionario del título donde los mineros ejercen sus actividades. EPM y AUNAP conformarán una mesa técnica que direccionará estratégicamente la recuperación de los ecosistemas para salvaguardar la diversidad genética de la cuenca, especialmente de las especies que hacen parte del recurso pesquero. Se fortalecerán todos los datos relacionados con la pesca para la cuenca media y baja del río Cauca y se avanzará en programas de educación ambiental con las comunidades de la zona. Vea todas las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.